Yo me llamo Maiko y te voy a contar cuando yo conocí a Paola, que me enamoré. Cuando yo llegué de la escuela, yo la vi y mi corazón como empezó a latir mucho. Una vez en la escuela, fueron a llamar a un niño para que saliera. Pensé que era yo y salí. Después me di cuenta que era a otro niño. Subí y el profe me dañó. Qué pena pasé. Me llamo Sofía y tengo 7 años. Un día cuando yo estaba en mi casa, una amiguita me trajo un perrito y un gatito. Entonces, en mi casa yo tenía un conejito chico, un gatito, que era la buena suerte. Entonces, el gatito, que era grande ya, tenía como 3 años, 4 años, no sé si fue sin querer lo jugando. Me mató sin querer a los conejitos. Y el perro, el perro ladró y ladró tanto que lo mató todo y me puse a llorar mucho porque de repente, mi mamá me compró unos cuececitos y ahí me puse feliz. Pero jamás en mi casa quise ni gatos, ni perros, ni conejos. Ahora puede contar un sentimiento de molestia. En mi escuela, hay niños más anteriores que a veces como me interrumpen, como que me molestan. Me extraen. Eso me interrumpa, eso me interrumpa, eso me interrumpa, eso me interrumpa, en fin. Y cuando yo, y cuando yo, hay dos unidos, o tres, trabajándome juntos, son muy difíciles de evitarlo. A veces, uno basuro, y otro bien, pues bueno, la mayoría, algunas veces, son muy difíciles de evitarlo. Yo me llamo Lichita, tengo ocho años. Yo me hiciste cuando mi hermano me enseñó una película de terror en su celular, de un fallecido asesino que mataba a mucha gente. Por eso se llamaba Lichita. Yo me llamo Paola y tengo siete años y le voy a contar una historia muy triste sobre mi perrito Rocky. Y un día estaba pasando con él, y él estaba un poco viejito, y por eso se me murió, porque yo jugaba con él, él era cariñoso y punto final. Me llamo Lichita, tengo siete años, y una vez que recorrí a una perra de la calle, se llama Luna, y me puse muy contento, porque fue la primera vez que tuve. Hola, me llamo Lory M. Pistaluga, y quiero contar una historia, cuando estaba viendo una película de terror. Cuando estaba viendo una película de terror con mi mamá, entonces, estaba matando a muchas personas, y a mí me dio miedo. Y cuando estaba durmiendo por la noche, soñé que estaba en esa guerra. Y cuando venían ejerces militares para matar a los malos, y yo estaba escogida para que no me mataran nada. Y entonces, cuando desperté, era una pesadilla, y tuve mucho miedo. Yo me llamo Carolina, y cuando fui a la escuela de primera vez, cuando vi a una nueva amiga, me puse muy contenta, porque voy a tener una amiga nueva con que jugar. Bueno, me llamo Isabela, tengo siete años, y me voy a tener una historia, porque me puse muy triste. Yo cuando estaba como cinco o siete años, fui a mi abuelita, y ya solo quedamos mi mamá, y yo, y mi mamita, que le doy muchos deseos a mi abuelita y a mi mamá, chao. Me llamo Samantha y tengo ocho años. Hola, yo me llamo Sophie, y tengo ocho años. Y me hizo reír que en el cumpleaños de mi mamá, un primo de mi mamá, en el skate, mi mamá estaba soplando la vela, y le metió la cara en el skate, y mi mamá se dio que iba a ver el skate. Eso me hizo reír muchísimo. Y voy a contar una historia. De cuando... De cuando... De cuando... De cuando... De cuando me hubiera mi cumpleaños. Y cuando vinieran mis mejores amigos, me puse más alegre toda la vida, porque lo que importa también es mi cumpleaños y lo mamá. Me amora Che. De una vez, son pérdidas. Y me sorprende. Son pérdidas. Son pérdidas. Me gusta tener pérdidas. Soy Jessy. Y el día hice un video, pero yo así que me puse un poco triste y entonces, después campo, un día estaba en el día de la madre, yo estaba comiendo con mi hermana y ese día me estuve en mi diente flojo y entonces mi diente flojo me hizo así pero no se caía todavía y entonces me hizo así y ¡pum! se cayó el diente, me dolió un poquito. Pero me puse muy contenta porque ese diente yo lo tenía desde un poquito rato, pero a mí me sorprendió mucho y me puse muy contenta porque me dolió un poquito. ¡Chao! Yo me he mudado hace un día y tengo 7 años y yo estoy muy triste porque mi abuelo, mi tío y mi mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!